Las acciones de grupos de solidaridad y de cubanos en Estados Unidos ganan terreno en llevar a todos los sectores el rechazo al bloqueo a Cuba. Desde la marcha iniciada por el movimiento Puentes de Amor en Miami, Florida, que recorrió este año miles de kilómetros hasta Washington, D.C., las acciones por llevar a todos los sectores sociales el mensaje de lo injusto e ilegal de la política estadounidense no se detienen. Estamos en el corazón de Miami, viva la familia cubana, abajo el bloqueo, expresó el activista Carlos Lazo, coordinador de Puentes de Amor, según un video difundido en la red social Twitter. Aquí estamos en el City Hall de Miami, en el ayuntamiento, pidiendo el levantamiento de las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano, pidiendo el levantamiento del bloqueo, pidiendo Puentes de Amor por nuestro pueblo. Este domingo, una caravana en el estado de Connecticut condenó las amenazas de violencia contra Cuba y exigió el fin del cerco. Un grupo de organizaciones se pronunció contra esas medidas y denunció verticalmente las conjuras y artimañas violentas e ilegales contra el gobierno y el pueblo cubano, precisó un informe publicado en las redes sociales. Yo te quiero pedir que reflexiones y que más allá de tus posiciones ideológicas, de tus posiciones políticas, pienses en el pueblo, en tus hermanos cubanos que viven en Cuba, en tus vecinos que quedaron detrás, en tu familia quizás que también tienes detrás, y pienses que lo que el pueblo necesita es ayuda, comprensión, amor. Esas acciones ocurrieron en los últimos meses en cinco ciudades de Connecticut, incluyendo la capital del estado Hartford, lo que subraya el objetivo de esclarecer lo injusto de la política de la Casa Blanca, recrudecida durante el gobierno de Donald Trump con más de 240 acciones punitivas contra la isla. Como en Connecticut, el domingo ocurrieron actos en otras ciudades del país, entre ellos en Miami, Los Ángeles, San Francisco, y en otras partes del mundo como Países Bajos, Bélgica y Paraguay, así como Reino Unido, entre otros. Javier Benítez y Richard Ruiz Julián, Prensa Latina Televisión.